Marcas. Hola Lucha, ¿me escuchás? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Fernando, querido? ¿Todo bien, Luchito? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo están por ahí? Perfecto, acá aguantando un poquito la cuarentena. Muy bien, muy bien, bien. Lo mismo, lo mismo, acá en casa. Repodrido ya, ¿no? ¿Cansado? No, tranquilo, tranquilo. Acá tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de hacer música, ¿viste? Perfecto. De cuidarnos, pero bueno. Es familia. De la mejor manera, ¿no? Tratando de hacer lo que no puede. Perfecto, Lucho. Bueno, bien, comentame, Lucho, de la banda Marcas. Tiene muchas repercusiones, pero... Muchas repercusiones esta banda. Más repercusión tuvo el Furcio del sábado pasado. Impresionante. Fue un furón. Sí, la verdad que lo tuyo nos ayudó, nos impulsó. ¿En serio? Esta semana estuvimos en boca, en boca de todo el mundo. No en bola de todo el mundo. Justo, justo tuviste la suerte que te estaba escuchando un colega tuyo desde Chile. Sí. Que le mandamos un abrazo a Luis, de Radio Ruidos. Sí, es verdad. Justo te estaba escuchando y bueno, también le causó gracia y cuando arrancó su programa, fue lo primero que hizo comentar el Furcio. De hecho, yo hace un rato estaba hablando con otra radio de acá de La Boca, ¿viste? Sí, es verdad. Y el loco me estaba haciendo una entrevista, hace un ratito nomás, y le estaba contando de lo que nos pasó. Nosotros estábamos por tocar en el Astros. Sí. Y se suspendió justo cuatro días antes por el tema de la cuarentena, ¿viste? Claro. Y le estaba contando todo eso al conductor así como te lo estoy contando a vos. Sí. Y se ve que el loco, no sé si lo que está dando bola, no me escuchaba bien, lo único que escuchó es Astros, ¿viste? Sí. Escuchó Teatro Astros, porque cuando terminé de hablar me dice, bueno, le estaba contando que no lo pudimos hacer el Astros, porque se suspendió por la cuarentena. Claro, claro. Cuando terminé de hablar esperé un ratito y me dice, Lucho, y contanos de la experiencia del Teatro Astros, ¿qué sentiste aquella noche? Hice un silencio, ¿viste? Y le digo, Lucho, perdoná, te acabo de decir que no lo pudimos hacer. He estallado una encarcajada ahí en el estudio, los que estaban con él. No es el único, Fernando. Bueno, por suerte no fui el único. No, pero me escogí como diez minutos contándole, ¿viste? Que se suspendió el Astro por la cuarentena y la ganá. Y cuando termino me rematen, loco, me dice. Y contame cómo fue aquella noche del Astro, ¿qué sentiste? Yo me quedé, digo, esto que... Claro, le mando un saludo de ahí de Mauro, Mauro Vega, que hace un programa y es músico también, ¿viste? Nos cagamos de rígis. Claro. Pero es eso, Fernando, hay que rígis, loco. Y sí, no nos queda otra, Lucho, es así. Aparte me gusta porque estuvimos escuchando la otra vez con Alicia, con mi señora, que me debe estar escuchando ahora. Sí. Nos cagamos de rígis, ¿viste? Nos gusta como ahí con tu compañero que no recuerdo el nombre. Como en esta parte, cuando vos me decís, ¿se llama? ¿Cómo lo llamás? Dani se llama, Daniel. Con Dani, como hace en el programa. La verdad que es dinámico, es entretenido. Bueno, muchas gracias, Lucho. Y bueno, fue... Y vos tenés una risa contagiosa. Vos tenés una... Vos tenés una risa contagiosa. Vos tenés una risa contagiosa. Es que... Vos tenés una risa contagiosa. Vos tenés una risa contagiosa. Si te estás cagando de risa de esa situación, si te estás cagando de risa de uno, si todo te chupa huevos. Por nervios también puede ser. De todo me ríe, Lucho. Fue el momento... Estuvo un poco. Diciendo, qué boludo que fui, cómo fue... ¿Te cuento por qué pasó esto? ¿Te cuento? Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Si yo no te hacía la corrección pasada. Claro. Y se escuchó la corrección de Daniel. ¿No? ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. La corrección pasada y nadie aceptaba. No, no. Trataba de salvarte, creo que. Como dos veces trató de rescatarte. Porque vos sabías firme, vos sabías firme. La bola del león. Y vamos con la bola... ¡Qué malo! Vamos con la bola del león. Y hablemos de la bola del león que nos reímos. Bueno, Lucho, me ibas a preguntar algo. Perdón, te interrumpí. Sí, no, eso que... Está buenísimo cómo te reís. Porque por ahí te reís de nervios. Y en una situación, digamos, límite, seria, también te pones nervioso y te reís. Se te complica, ¿no? Claro, obviamente. Pero te juro que esta vez me reí de... Me dio gracias. Me dio gracias de... Qué bonito. Pero te explico cómo fue. Yo noté todo acá en el machete que tengo y... Mi letra ni yo la entiendo. ¿Entendés? ¿Pero qué se te confundió con el listado de la carnicería? Capaz que tenías que pedir bola de lomo. Un kilo de bola de... Y al carnicero le pediste un kilo de la boca del león. Dale un kilo de león. Fue tremendo, Lucho. Fue tremendo. Bueno, bueno, dejá a un lado la bola de león porque si no vamos a seguir toda la noche con esto. Sí, no, acá dice la gente, se transforma. Encima los mensajes seguían cayendo. Hasta cuando llegué a mi casa seguían mandando... Sí. No, pará acá, ya fue. Ya terminó el programa, ya me quemé. No, buenísimo, Loco, buenísimo. Lucho, comentame un poquito. ¿Cuándo nació la banda? Comentame el... Mirá, estamos hace 10 años. ¿10 años ya va? Tenemos dos trabajos. El primero de 2013. Sí. Se llama Nuevo Disfraz. Sí. El segundo de 2016 se llama Alquinha. Y cuando... Un poquito antes de que, va, ponerle el año pasado, el fin de año, empezamos a grabar La Boca del León. Sí. La Boca del León. Sí, sí, sí. Y quedó con tres temas. Quedó con La Boca del León, con Es Así y El Sendero grabados. Y bueno, y nos agarró la pandemia y ahí el disco quedó stand-by, ¿no? Porque tenemos que... No podemos ir al estudio. Claro, claro. A continuar. Pero, en esta etapa de pandemia, a distancia, junto con los músicos de Marcas, ahí con... Somos Vali Tevez en teclado, Marcos Fermental en bajo, José María Cravero en guitarra, Charlie Buenospane en batería. Yo compongo, en estos días estoy componiendo y le paso la idea a ellos. Cada uno hace su parte y le pasamos todo a Vali, que él en su casa tiene ahí, está equipado como para hacer una mezcla de grabación. Y estamos grabando un álbum de cuarentena que se llama Música para Volar desde Casa. Ya tiene unos seis, siete temas. Este, entre temas nuestros y covers, ahora unos nueve temas que están subidos ya a YouTube. Este, y estamos con eso, ¿viste? Estamos grabando este álbum de cuarentena y estamos difundiendo mucho, ¿viste? Trabajando mucho con las radios como ahí con el programa de ustedes que nos dan espacio, ¿viste? Para difundir y le estamos dando mucha bola a eso, ¿viste? Estamos trabajando también, estamos dando mucha bola a lo que es el exterior, ¿viste? Chile, Uruguay, tratamos de sonar en Brasil, Colombia, México, España. Ya sonamos en tres programas. La semana pasada sonamos en Inglaterra. La semana pasada y esta que pasó también. Y ahora estoy hablando para sonar en Italia, justamente hoy, y para sonar en Estados Unidos, aquí en California. Estamos laburando mucho con la difusión, ¿viste? Ah, bueno. Espectacular, Lucho, lo de ustedes, ¿eh? Sin palabras, la verdad. No, la verdad que estamos también tratando de ayudar también a otras bandas. Sí. Por ejemplo, yo cuando encontré el programa de ustedes, también hablo con otras bandas que están en la misma de nosotros para que conozcan el programa de ustedes y puedan acercar material tanto a tu programa como al de otros que van siempre de difusión a Lander, ¿viste? Claro, claro. Nos manejamos de esa manera, ¿viste? Siendo recíprocos de una banda a otra, ayudándonos. Porque la historia es difundir, ¿viste? Si uno no se pone las pilas y ayuda al que tiene al lado, no vamos a llegar a ningún lado. Y por ahí cuando digo a no llegar a un lado es, yo siempre lo digo en todas las notas, ¿viste? O cada vez que charlo con músicos. Sí. La idea mía es, ya con 43, no sé si voy a poder vivir de la música, pero sí tengo claro que quiero vivir en la música. Que es lo más lindo que te puede pasar. Obviamente. O cualquiera, vos partid en el programa de radio. Sí. A tu compañero, alguien que hace fútbol. Lo que quieras hacer, vivir haciéndolo. Con amor, con pasión, con onda. Yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar. Perfecto, perfecto. Me encantó lo que dijiste, Lucho. Me encantó. Es así. Es así. Es así. Acá el señor Carlos Ruiz dice, buenas noches a todos, saludos a la gente de Marcas Rock y al capo mafia de Lucho Six. ¿Qué más dan saludos ahí? Sí, él es motoquero. Sí. Que también quedó medio titiando cuando te reíste la otra vuelta de que cuando leíste Yaguareté. Yaguareté es el nombre de ellos. Son unos motoqueros. Vamos a decir, viste, como los estadounidenses, Los Ángeles del Infierro y todo eso. Sí. Ellos tienen su chaqueta, salen de viaje con las motos, son una banda. Ah, qué raro. Y viste cuando te reíste de lo de Yaguareté. Yaguareté del Norte, ¿no? Claro, como que te van a pasar a buscar por la radio, me parece. Ahí entonces la evolución para el señor de Yaguareté del Norte. Bueno, bien. Ah, bien, bien. Nos vamos todos acá. Por las dudas. Fernando es el. Fimo metiendo la pata con Marcas. Sí, se apunta. Son sus capos, Fernando. La verdad que está bueno, está bueno. Tenías que pensar en la comedia vos. No, no, Fé, sí. Fue en el momento. La comedia vos. Es claro. Es claro. José María también le mandó saludos. Carlos Ruiz, que es un compañero de laburo también. Perfecto. José María Cravero también dice, gracias a Luchín. Vamos, Marcas dice ahí también, ¿eh? Manda un saludo. Sí, ese que no se haga el encubierto, que es el guitarrista de la banda. Que no se haga público. Ah, bueno. Claro, se manda un saludo. Dice, qué grande marca, y él es el guitarrista. ¡Más tu saludos! Qué buen violero tiene marca. Claro. Dice, Juan Manuel Correa dice, vamos Lucho, saludo de parte de todo Catán Rock. Bueno, ellos también son, digamos, tienen ahí la misma onda que ustedes. Están en González Catán y funden toda la música Ander Emergente. Bueno, buenísimo. Eso también lo que está bueno es lo que, por lo menos nosotros desde Marcas, yo que soy el que se encarga de la difusión de la banda. Así como hablo con ustedes, hablo con muchas vanas, hablo con muchas radios, y me gusta siempre avisarle a una radio que vamos a estar, por ejemplo, ahora en tu programa, para que se conozcan entre ustedes. Claro. Porque eso nos da una mano muy grande a todos nosotros. Y supongo que a ustedes también. Yo creo que nos potencia a todos hacer lo nuestro cada día mejor y de la mejor manera. Por eso me gusta que siempre que estén, que se acerquen. No sé cómo lo ven ustedes. Yo pienso que está bueno que se acerquen una radio a la otra, que se puedan conocer. Qué sé yo. Exactamente, bien. Lucho, acá el señor Carlos responde. Y se sigue riendo. La estaca para la parrilla es grande. Va como piña. Y dice, ya me quieren mandar a la estaca. Salgo para acá. Joder, joder, joder. Diego Sánchez dice, bola de mono. Dice, bola de mono. Bueno, le están queriendo poner nombre al tema. Ya es un desastre esto. Sí. Paula dice, aguante de marcas rock. Paula de devoto, acá haciendo el aguante. Paula es una amiga de siempre. Siempre está así como mi señora dice. Hay mucha gente, viste, familiares, amigos. Sí. Que hacen el aguante a la banda a todos lados, viste. Y ahora, digamos, normalmente a todos lados me vamos a tocar. Siempre están la familia, los amigos. Nos va conociendo gente de a poco. Hacemos el laburo de hormiga, viste, en cada show. Y, bueno, ahora que estamos en cuarentena, le estamos dando mucho a las radios. Y ellos están incondicional siempre, viste. La familia, los amigos. Y vamos sumando, viste, gente que nos va conociendo y también se engancha con marcas. Sí. Y de una radio pasan a la otra a dejar comentarios, a escuchar el programa. A escuchar no solo a marcas, a los temas de otras bandas también. Ahí estábamos escuchando que había otras bandas antes de esta salida al aire que estoy haciendo con vos. Están buenísimas. Claro. Bueno, Lucho, la verdad que Marcas es una banda pero espectacular. A mí me encantan marcas. El personal mío, me encanta. La letra, la música, me encanta. Está muy bueno, muy bueno. Me encanta. Acá en Sonander lo vamos a difundir a full, ¿eh? Vos que están tranquilos, nosotros lo vamos a difundir. Para que todos aquellos de acá, de la zona donde estamos, lo escuches a marcas. Buenísimo, buenísimo, agradecido desde ya, Fernando, vos y a Dani. Y desde ya te quiero decir que felicitaciones por toda la difusión que haces, ¿eh? Le das una mano grande mucho a la banda, te mueves mucho, Lucho. Sí, 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 es lo que a uno le gusta, ¿viste? Cuando vos estás... Yo tengo la suerte, bueno, de lo difícil que estamos pasando, ¿viste? Mucha gente que por ahí no tiene trabajo, ¿viste? Que está muy preocupada. Claro. A veces, sin querer, se ven acorralados, ¿viste? Piensan, ponen la salud, ¿viste? Y uno los entiende. Yo tengo la suerte de tener un trabajo, y mi segundo trabajo es mi vida, ¿viste? La música. Y yo soy un enfermo, ¿viste? Me levanto hasta que me acuesto, estoy con el celular, difundiendo, hablando con radios, hablando con bandas, y no me siento cansado, nunca me canso. Cuando vos haces lo que amás, es como que no es un trabajo, ¿viste? Lo haces con placer, te gusta, y haces cada vez que podés, haces más, ¿viste? Y la pasás bien, yo la paso bien. Perfecto, Lucho, me encanta, me encanta lo que decís. José María Cravero dice, ¡eh, alcahuete, Lucho, te mando! Lo mando hasta el frente, ¿no? Sí, ¿cómo? Somos el club de fans de Walter Tevez. Un saludo a la radio de Guante Marcas, dice también José María Cravero. Walter Tevez es el tecladista. Estamos todos, estamos todos ahí. ¡Claro! Perfecto, me encanta, me encanta. Está grabando, papá. Bien, me estaba diciendo de ahí que están grabando un CD en cuarentena, es así, ¿no, Lucho? Sí. Perfecto. ¿En cuándo más o menos va a salir esto a la luz? ¿Este año se sale? Mirá, ahora lo estamos trabajando como algo virtual, ¿no? Claro. Algo de las redes. Porque nosotros estábamos trabajando en Tela Pondeña, en La Boca del León. Casi digo la bola, te lo juro. Estamos trabajando en La Boca del León, que es el álbum de estudio, y yo supongo que cuando se levante esto, vamos a retomar con La Boca del León, ¿viste? Porque es el álbum de estudio. Claro. A mí me gustaría que esto quede como una experiencia virtual, ¿viste? Buenísimo. Que quede ahí en internet, en YouTube. Sí. En las redes. Y que se pueda escuchar, ¿viste? Porque también está en MP3, en las radios se puede pasar. Claro, claro, obviamente. Y cuando se levante, bueno, retomar con el álbum, al plástico, al CD, que sería La Boca del León, ¿no? El físico, qué lindo, qué lindo. A mí me encantan los físicos. Sí, porque es todo un laburito, ¿viste? Es todo un presupuesto. También el tema de la bar, ¿viste? Ir al estudio, después tenés que hacer los CD, el arte de tapa. Es todo un movimiento que, bueno, por cuestiones de que, bueno, uno ama la música, pero, ¿viste? El cuero da hasta un lugar, ¿no? Claro. Encima no hay sponsor, ¿viste? No, no. Somos todos laburantes, ¿viste? Todo independiente, ¿no? Claro, todo independiente, ¿viste? Y yo creo que nos vamos a dedicar a La Boca del León. Y bueno, y aprovechando de esta manera, que es más dinámico, ¿viste? Se entiende que por la situación en que estamos, grabándolo, cada uno de su casa, por ahí no puede tener una calidad que sería la que uno quiere, ¿no? La del estudio. Claro, claro. Pero también te permite hacer las canciones que suenen de una manera respetable, que suenan bastante bien, y que la gente las pueda conocer, disfrutarlas, y en definitiva eso es lo que quiere uno, ¿no? Como músico. Perfecto, Lucho, perfecto. Bien, los cobres que dijiste por ahí, ¿se puede decir los cobres que van a estar en el canal? Sí, sí, estamos... Esta idea salió de un programa de radio que va los sábados, se llama Rock de Acá, ¿viste? De Morón. Sí. Que cada sábado hace un especial de una banda, ¿viste? Un sábado hizo un especial de Los Redondos, y allá participamos nosotros con Ropa Sucia, que está en el canal. Después hizo uno de Los Abuelos de la Nada, y ahí participamos marcas con Lunes por la Madrugada. Después un especial de sumo, en realidad hizo un especial de reggae, y nosotros participamos con un tema de sumo no tan distinto. Entonces, todos esos cobres van quedando grabados, y los vamos a estar incluidos en lo que es música para volar desde casa. También hay un cover de El Tomillón, que acá lo hizo Pedro Aznar, es un tema lento, ya no hay forma de pedir perdón, que también lo hicimos con piano y voz, Walter Tevez y quien te habla, ahí por marcas. Que también está todo en YouTube. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir porque hace poco terminamos de grabar uno en inglés, All Time Rock and Roll, que lo hacíamos en vivo, cada vez que tocábamos, y hace poco lo grabamos, y bueno, ese todavía no lo subí a YouTube. Bueno, bueno, igual nosotros lo vamos a compartir, ahora después vamos a empezar a compartir para los chicos de marcas, no te preocupes, Lucho. Buenísimo. Bien, bueno, Lucho, entonces te quiero... Está la risa otra vez, esa risa contagiosa. Me llega cayendo mensaje a mí, la gente no se olvida más, Lucho. No, la verdad que estoy buenísimo. Vos sabés que nunca tuve una anécdota, muchas notas me dicen siempre, no sé qué tienen con la anécdota, ¿viste? Quieren anécdota, estás en una entrevista y en algún momento la entrevista te pregunta, bueno, Lucho, contanos algún anécdota de la banda. Yo nunca tuve, la verdad que soy sincero, no me acuerdo, no tengo, pero ahora ya tengo la mía. Ahora, después de 10 años de hacer música, encontré mi anécdota. Ahora los espero a todos que me pregunten, Lucho, contanos una anécdota con Marga, y ahí voy a salir yo. ¿Sabés que una vuelta me bautizaron en una canción? No, no sé si que me viene. La bola del león. Soy un capo, con esta anécdota no me la puedes negar, soy un capo. Y encima yo, re confiado, ¿no? La bola del león. No, pero con una presencia lo dijiste, con una contundencia que casi nos convence a todos. Daniel, yo lo escuchaba a la voz tímida, capaz que lo convencías a él. ¿Ese era la boca o la bola? Daniel decía, claro, me parece que es la boca, te decía Daniel. Y bueno, por Dios. Bueno, y si vos lo hiciste, aparte con toda esta charla, vamos a generar que el que está escuchando vaya a buscar ese programa y vea qué tanto pasó y qué tanto nos reímos. Están en YouTube de la radio. Sí, están en YouTube de todos lados. Ustedes también lo subieron, paré y todo, en un rescacho. ¿No hicieron? Sí, sí, buenísimo. Estuvo bueno. Me caé mucho de risa, Lucho, con ustedes. No, yo. Decía, nos mandaste un audio y todo. ¿Qué? Nos mandaste un audio. Sí, me estaba descostillando con mi señora. Sí, fue tremendo. No me vas a acordar que me empiezo a reírnos, pero va. Bueno, Lucho, comentame cómo le fue cuando tocaron en el Teatro Gastro. No, por favor, que capaz que está escuchando con él. ¿Qué sentiste esa noche? Me dijo recién el loco. ¿Viste? Y yo le hice un silencio como para que se rescate y me insistió. Contanos qué sentiste aquella noche. Ay, Dios, le tengo que contestar. Decía yo que es papelón. Bueno, allá vamos. Le dije, no, te dije que no lo hicimos la fecha. Uy, perdón. Y otra vez se le descostillaban de risa. Sí, sí, sí. Está grabado, está grabado. Después te lo voy a pasar, porque está grabado. Ya lo subió al Facebook. También está grabado. Está grabado, está grabado. Está grabado. Ay, Dios, Lucho, sí te reí. Bueno, Lucho, gracias por hacerme esta entrevista. Me encanta lo que me compro. Me encantó. Gracias a ustedes, hermano. Gracias a ustedes. Vamos a sacar un álbum que se va a llamar Marcas Anécdotas. Estaría bueno, estaría bueno. Primer tema, La bola de León. Segundo tema, ¿qué sentiste la noche del astro? Tremendo, tremendo lo sé. Tiene para contar historias. Y la que falta todavía, ¿eh? Falta mucho. Ahora sí. Falta mucho igual. Ahora cuando arranca el ruido a tocar, la vamos a ir a ver. No te preocupes, Lucho. Avisame. Dale, buenísimo. Avisame y lo vamos a ir a ver. Dale, dale, Fer. Ahí está. Bueno, cerramos con un tema de ustedes. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Esa, sí. Ah, dale, dale. ¿Está bien dicho? Sí. Bueno, por la duda, no quiero otra vez ningún honor. Si no, ya... Ahí dejo la rada, dejo todo. Ya está. No hago más nada. Ahí te parás y te vas. Ya está. Tranquilito, caminás. Y haces el auricular y te vas. Ya está. Dejo todo acá en la aire y dejo apagato a vos. Lucho, gracias por esta entrevista, papá. Un abrazo grande, Fernando y Daniel. Gracias. Gracias por el espacio y la buena onda, loco. Un abrazo grande. Gracias, Lucho. Bueno, ahora sí. Cerramos con los chicos de Marca con su tema. Es así. Y después volvemos con Zona. Ander, no te vayas de ahí. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!